La Legión del Turia Bueno, estas facts son unas facts que son muy básicas, es decir, los cambios no son para nada significativos, de hecho yo diría que son unas facts totalmente vacías de contenido porque no aportan nada en el sentido de que no van a cambiar ni a modificar el meta del juego y no van a hacer cambios grandes en prácticamente nada. Ya veremos que son dos o tres puntualizaciones y bueno, pues esto por desgracia habla mucho de la situación actual del juego que ya sabemos que es bastante, pues bueno, por decirlo de alguna manera clara, bastante penosa, ¿no? Porque desde el último suplemento, que fue la defensa del norte, ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo y bueno, a ver, fue un suplemento, a mí es uno de los suplementos que más me ha gustado por lo que supone en sí el suplemento y la trascendencia que ha tenido en el juego porque ha creado los Beornidas, ha mejorado ejércitos como los hombres del este, con el emperador, los dragones de Run, que están muy chulos. Después el tema de Valle y de Erebor le ha dado un poquito de frescor con nuevos héroes, nuevas miniaturas, luego también el tema de la legión legendaria y por no hablar, por ejemplo, de otras legiones legendarias importantes como es el asalto a los Dorian, que es una legión legendaria muy chula, que la cual, pues bueno, sí que es verdad que en el momento actual es una legión legendaria potente, se ha hablado mucho y se ha cuestionado mucho el hecho de que a lo mejor en estas facts la iban a acapar de alguna manera y ya os adelanto que la situación es totalmente distinta. No va a cambiar nada en cuanto a asalto a los Dorian, han aclarado una cosita que luego puntualizaremos, pero no ha cambiado nada. Y bueno, lo que estaba diciendo, que estas facts son un poco penosas en el sentido de que no cambian nada, es decir, me atrevería a decir que si no os das leis o no atendéis en este vídeo no pasaría nada porque no veríais tampoco prácticamente ninguna situación en el juego alterada, salvo alguna cosa que por supuesto vamos a comentar aquí. Y por otra parte, a mí personalmente me da la sensación de que ya de que el abandono es bastante tangible porque hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la mayoría de los libros no tienen ningún cambio, ninguna modificación, que bueno, a ver, se puede entender porque ya se han ido modificando con el paso de los años, pero es que ni siquiera se han dignado a cambiar las fechas en los documentos y a decir, pues bueno, estamos en el día, esto fue ayer, día 3 del 2 del 2023, pues bueno, por lo menos cambiarle la fecha al documento para que cualquiera persona que entre en ese documento sepa que ese documento está actualizado hasta hace poco y no es el documento de agosto que a lo mejor te puede dar pie a confusión a decir, no, es que este documento es el de agosto y en febrero hay unos nuevos. Entonces, a lo mejor no tenemos el documento de febrero que sí que hay algún cambio que nos estamos perdiendo. Eso por una parte. Y después, por ejemplo, en el libro, en el caso de compañías de batalla, el documento que han subido es el documento de agosto con las modificaciones en magenta de las fax que añadieron en agosto. Entonces, claro, uno piensa, o se han equivocado subiéndolo y han subido al previo, o se han equivocado y se han olvidado de poner que no hay nada nuevo. Entonces, te quedas así un poquito como, joder, no sé, dedicándole un minutito de amor al asunto, la cosa quedaría mucho más clara y todos estaríamos un poquito más, no sé, que nos sentiríamos de alguna manera más queridos, ¿no?, por el hacedor del juego. Yo, por lo menos, lo entiendo así, ¿vale? Y, ¿qué decir? Pues bueno, lo dicho. Las fax en general son muy básicas, muy insultas, no van a aportar prácticamente nada. Los beneficiados son poquitos y ahora nos reiremos un poquito de cuáles son los beneficiados del juego. Y ya os digo, da la sensación esa, un poquito de abandono. Hemos pasado malas épocas en el juego, desde luego peores de las que estamos ahora, por supuesto, porque, a ver, ya os digo, lo de la defensa del norte sacó muchas miniaturas nuevas. Luego, pues bueno, vale, si te han actualizado el reglamento en diciembre y te han sacado uno más moderno con una caja, que venga, podemos decir que no está mal para empezar, aunque tampoco nos traen mucha cosa nueva ni cambios así muy brutos. Pero bueno, ya os digo, las fax, desde mi punto de vista, ¿qué queréis vos diga? Nada. Entonces, lo que estaba comentando, si la situación, siguiendo siempre la analogía que hacemos aquí un poquito de coña, si para Games Workshop, que es de Nathor, nosotros somos Faramir, ¿no? Es decir, nosotros somos ese hijo que lo hace todo mal, que te decepciona constantemente. En el caso de las compañías de batalla, que directamente es que se han cagado en cambiarte el documento, en cambiarte las fechas, en modificártelo. O sea, si nosotros somos Faramir para Games Workshop, compañías de batalla, o sea, compañías de batalla no es ni Faramir. Compañías de batalla sería el hijo bastardo de Nathor que podría haber tenido con la prostituta más barata y más vulgar de toda Minas Tirith. O sea, compañías de batalla, lo siento mucho, querido amigo Quique, pero está abandonado, vamos, va sin rumbo, o sea, un desastre. Vamos a meternos ya directamente con las fax, ¿vale? Sin enrollarnos mucho más, aunque bueno, siempre me gusta dar mi opinión, porque creo que seguramente muchos de vosotros la podréis compartir. Vale, lo primero que quiero remarcar es los libros que no han recibido ningún cambio, ninguna rata, ninguna fax. Entonces, vamos a empezar. Compañías de batalla, ya hemos comentado que absolutamente nada, de hecho, está mal, porque no han puesto nada, o sea, te quedas así como, what, ¿qué pasa aquí? Compañías, nada, uno. Rohan en guerra o la guerra en Rohan, nada. Sanamiento de la comarca, portador del anillo, Gondor en guerra y la caída del nigromante. Si no me equivoco, seis libros sin ninguna modificación, ¿vale? Esto, desde mi punto de vista, es decir que no creo que sea correcto, porque si le dedicasen un poquito más de tiempo a jugar las campañas, ya sabéis que aquí en el canal las jugamos, estamos prácticamente ya acabando todas, y si juegas las campañas, si juegas los escenarios, si te dignas a ver lo que has creado, te darías cuenta de que hay tremendos agujeros. O sea, hay situaciones en las cuales no se contempla en las pocas reglas que te especifican en el escenario. Entonces, si le dedicasen un poquito más de tiempo, podrían ser facts o erratas muy sencillas que mejorarían la jugabilidad de, ya os digo, de la mayoría de los escenarios de las campañas. Y es una lástima, porque es como que te ponen la campaña, ¿no? Y luego a la hora de venderte el libro te dicen, no, es que este libro tiene 16 escenarios temáticos formando un texto de campaña, ya, pero es que esas partidas te lo pasas bien y hay algunas que disfrutas mucho, pero es que hay otras que es que son partidas que no tienen ninguna trascendencia y que la jugabilidad de las mismas es absurda. Es como si te sientas a tomarte algo, te inventas dos cosas y luego las escribes y las vendes por 40 euros. Entonces, desde mi punto de vista, creo que podrían dedicarles un poquito de tiempo a los suplementos de campañas, jugar las partiditas y decir, mira, pues sí, aquí esto nos hemos pasado. Esto en vez de 30, 40. En vez de 12 turnos, 10. Aquí le hace falta una regla especial. Entonces, estos libros, que son 6, que no tienen ninguna FAQ, yo creo que deberían de tener más de una. Pero bueno, parece que se centran más en el contenido de reglas de lo que es el juego competitivo, que ya lo entiendo al fin y al cabo. Vamos a pasar ahora a hablar del libro que ha sufrido más modificaciones. Bueno, que ha sufrido modificaciones tampoco es del todo cierto, simplemente que se ha cuestionado más de sus reglas, de sus cosas descritas. Bueno, el libro de reglas, tener en cuenta que a partir de ahora, el libro de reglas que se está faqueando o que se está modificando con erratas, no es el libro de reglas de toda la vida, que tenía, si no me equivoco, a Gandalf en la portada. Ahora es el libro de reglas nuevo que salió en diciembre en la caja de la batalla de Osgili. Por lo tanto, os daréis cuenta, si abrís el documento en inglés de las FAQs, que han desaparecido todas las FAQs y todas las erratas del libro anterior. Porque se entiende que de alguna manera, mejor o peor, ya las han modificado en este nuevo libro y por lo tanto ya no haría falta tenerlas en documento. Nosotros, por si acaso, porque yo entiendo que las erratas, vale, sí, las habrán metido, pero las FAQs seguramente no hayan representado las tropecientas FAQs que habían en este libro nuevo. Ya os lo digo yo. Entonces, nosotros en nuestro drive de la Legión del Turia vamos a dejar los dos libros. El anterior, que lo voy a dejar ya como que en agosto fue las últimas FAQs que sufrieron, y el nuevo libro, que es a partir del cual ahora empezaremos a modificar siempre, que añade las siguientes preguntas que vamos a comentar. Entonces, empezamos. En la página 56 nos preguntan, hago un cachondo, porque la verdad es que esto es una pregunta de un cachondo, si se consideran objetos inanimados, como por ejemplo la máquina de asedio, una carga de demolición o un espejo de Galadriel, como miniaturas para el límite de desmoralización o para controlar objetivos. Puedo entender la pregunta, pero yo creo que en los años que he ido jugando, nadie se ha atrevido a decir algo así similar. Porque es que, quiero decirte, entiendo que claro, tú estás pagando puntos por algo que forma parte de tu ejército, de tu lista, y dices, joder, si me cuestan tantos puntos esto, ¿por qué no cuenta de esta manera positiva o negativa en el caso de la desmoralización? O positiva porque te aumentaría el umbral. Pues bueno, la contestación es que no, ¿vale chicos? Espejo de Galadriel, máquina de asedio o equipos de emolición, ni controlan objetivos, ni mucho menos cuentan para umbral o desmoralización, porque son cosas inertes, no tienen vida, por lo tanto, ni controlan ni cuentan para el número de guerreros, porque no son guerreros, ¿vale? Siguiente. ¿Se puede usar puntos de poder para modificar las tiradas para salvar heridas por reglas especiales como, por ejemplo, el don de la evidencia de Malvez o la masa flacida del rey de los trasgos? Sí, ¿vale? Son salvaciones, ¿no? Especiales a cierto número, entonces sí que se podría gastar puntos de poder para modificarlas, ¿vale? Una aclaración que yo creo que es lógica, ¿no? La siguiente FAQ, que es de la página 71, una miniatura que apoya, vale, esta voy a explicarlo lo mejor que pueda, porque si se entiende es fácil, pero si no, puedes decir, no entiendo nada, ¿vale? Entonces, si tenemos el siguiente caso, ¿vale? Tenemos un lancero apoyando a un héroe y resulta que ese héroe realiza un combate heroico, entonces ese héroe se va a ir. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede dar situaciones en las cuales el héroe, cuando mata a la miniatura del primer combate, cargue a otra miniatura y el héroe, aunque ha cargado a esta miniatura, mantenga el contacto con el lancero que le apoyó en el combate anterior. Entonces te preguntan, ¿este lancero, en este nuevo combate, está apoyando, ¿no? Porque está en contacto con una lanza contra una miniatura que va a combatir. ¿Se considera que apoya a este nuevo héroe en el combate y así podría añadir su dado? La contestación es que no, ¿vale? De manera que si un lancero ya ha apoyado en un combate, si por alguna de las casualidades en ese mismo turno se celebra otro combate en el cual él también está en contacto con un héroe, no podría añadir el dado. Solamente lo puede hacer en el primero de los combates. Si una miniatura armada con una lanza está trabada en un combate y después de que se resuelva el combate se encuentra en contacto con una miniatura amiga, como por ejemplo por haberse retirado, es una situación parecida, ¿no? ¿Puede apoyar incluso si había combatido ya previamente? No, ¿vale? Lo que hemos comentado. Los lanceros apoyan una única vez por fase de combate. La única excepción que te especifican aquí es que una miniatura que esté participando en un combate heroico exitoso, no apoyando sino que esté en contacto. Por mucho que porte lanza, si está en contacto con el enemigo y matan a todos los enemigos, esa miniatura luego podrá ir a otro sitio y seguir combatiendo, ¿vale? Porque lo especifica la regla del combate heroico. Bueno, pues bueno, estas puntualizaciones quizás, me atrevería a decir que quizás sean las más importantes de las FAQs, ¿vale? Porque son situaciones que no son infrecuentes en las partidas. ¿En qué orden se declaran los golpes especiales y, por ejemplo, la habilidad o esto especial de escudarse? ¿Vale? También esto es interesante porque especifican que durante una tirada de duelo el jugador con la iniciativa es el primero que declara los golpes especiales. Incluso puede decidir no hacer nada. Después lo haría el jugador que no tiene la iniciativa. Si tampoco decide hacer golpes especiales, el combate ya tiramos dados para combatir, ¿no? Pero se puede dar la situación en la cual yo paso, que tengo la prioridad, tengo la iniciativa, luego mi oponente declara un golpe especial y yo ya luego puedo contrarrestar. Es lo mismo que pasa con las acciones heroicas, ¿vale? Y en el caso de escudarse, para esta situación lo trataríamos como un golpe especial a estos efectos, ¿vale? También está bien que este tipo de cosas las aclaren, porque la verdad es que creo que no estaban del todo aclaradas, por lo menos el orden de declaración de golpes. Entonces es bastante similar a lo que pasa con las acciones heroicas. Siguiente pregunta. ¿Si una miniatura con una regla especial permite a las miniaturas aliadas considerarlas como un estandarte? Es decir, pues esta miniatura a tantas pulgadas, los demás lo ven como un estandarte para el tema de tirar dados y tal y repetir. Entonces, si estas miniaturas hacen referencia a ciertas miniaturas con palabra clave, como por ejemplo, guerrero Erebor, guerrero Gondor, cosas así, tienen estas miniaturas con la palabra clave que estar en rango del estandarte o simplemente participar en un combate que está a rango de la miniatura con regla especial. No sé si nos entendemos. O sea, se puede dar situaciones que el guerrero con esta palabra clave esté a 6 pulgadas o a 3 pulgadas del estandarte, que ahí está claro que sí que le afectaría, pero se puede dar la situación en la que a lo mejor él no, pero otro aliado del combate o el mismo combate en sí sí que esté a distancia, pero él esté al otro lado del combate y no esté dentro del rango. Entonces, aquí te contestan que tienen que estar las miniaturas en concreto, es decir, estas miniaturas con esta palabra clave dentro del rango del estandarte para poder beneficiarse de esta repetición, ¿vale? Esta es la idea que yo creo que también es una idea lógica que se aplica con el resto de estandartes que ya en su día lo faquearon, creo. Siguiente pregunta. ¿Puede un héroe que esté bajo los efectos del poder mágico petrificar usar puntos de poder para modificar la tirada al final del turno para recuperarse o liberarse de este poder? La contestación es que sí, yo creo que esto ya lo ponía en el propio conjuro, creo que lo pone y lo especifica. Y si no es así, yo creo que esta FAQ ya ha existido en algún momento de la historia del juego. Entonces, pues bueno, yo siempre lo he hecho así y no se me genera ninguna duda. De hecho, en la última partida que asistí, que vio un petrificar, alguien tuvo la duda y le contestamos rotundamente que sí, que puede gastar poder. Entonces, pues bueno, está bien que lo aclaren porque petrificar es bastante jodido como para que encima no te dejen gastar poder para sacar ese 6. Siguiente pregunta. ¿Quién puede intentar resistir un poder mágico de terremoto? ¿Solo el objetivo inicial? Es decir, el que está al inicio del terremoto. ¿O cualquier miniatura que esté afectada por la línea del terremoto? Pues bueno, la contestación es cualquier miniatura que se vea afectada por la línea o sea objetivo para el poder mágico puede intentar resistirlo. A mí esto me parece bien porque si no, al fin y al cabo, es como si fuese un proyectil mágico. Cambia el nombre, cambia la fuerza y todo eso. Pero de esta manera queda claro que este conjuro, pues bueno, tú tiras para castearlo, para lanzarlo y luego trazas la línea y en función de eso ya miras a ver quién lo puede resistir. Si hay alguna miniatura con voluntad, alguna miniatura con resistencia a la magia y tal. Y bueno, las dos últimas preguntas son bastante sencillas. ¿Tienen las miniaturas que están en el campo de batalla para poder usar sus reglas especiales? La contestación es que sí, salvo aquellas que tengan una regla tan especial como por ejemplo el caso de Guritz o Madril. Que es la regla esta que te permite modificar los dados para entrar en las partidas con tu erbellino de batalla y tal. Entonces, una miniatura, por regla general, solo aplica su regla especial cuando está dentro del campo de batalla. Esta FAQ también parece importante que quede bien destacada en algo oficial. Y bueno, la última modificación de este libro, el libro de reglas nuevo, es de la página 110. Se consideran elementos inanimados como la máquina de asedio, una carga de munición o un espejo de galadre como si fuesen un elemento de escenografía o terreno para la regla especial de indetectable. La contestación es que sí, ¿vale? Esta FAQ posiblemente sea de la misma persona que hizo la otra que comentamos antes para el umbral de desmoralización y para el tema de controlar objetivos. No cuentan para el umbral, no cuentan para objetivos porque son seres inertes, pero sí que cuentan en este caso como elementos de escenografía para beneficiarse, por ejemplo, de la regla de indetectable o la de Starkunshin o de la capa épica, por supuesto, ¿vale? El siguiente libro del que vamos a hablar es el libro del juego competitivo, ¿vale? Únicamente han hecho una modificación, es decir, una errata que afecta al escenario, creo que es el número 12, que es el de asaltar el campamento, ¿vale? Hay que modificar el párrafo del campamento que empieza diciendo sustituye el primer párrafo por lo siguiente. Los campamentos son zonas de despliegue de los dos ejércitos y un campamento escapturado si al final de la partida tienes más miniaturas completamente dentro del campamento contrario que tu adversario. Creo, yo nunca me he fijado, pero creo que en el original, es decir, en el libro finito que sacaron de Matchet Play, ponía que era al final de cada fase del turno, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que siempre lo hemos hecho así, pero aquí te especifican que el campamento solamente se controla en la fase, o sea, en el final del turno, cuando la partida ha finalizado. Por lo tanto, pues bueno, es una especificación que me parece adecuada para este escenario, ¿vale? Y, ojito, porque esto siempre tenerlo muy en cuenta, cuentan las miniaturas que estén completamente dentro del campamento. No vale que estén chafando la línea del campamento, tiene que estar completamente dentro del mismo. Bueno, ahora vamos a pasar a uno de los libros grandes, vamos a pasar a hablar del libro de Ejércitos del Señor de los Anillos, ¿vale? En este caso, pues bueno, hay algunas cosas importantes que ahora diremos, ¿vale? Las serratas hay dos, ¿vale? Y son las siguientes. El caballero Galadrim ahora sustituye la espada élfica que portaba por una espada élfica de mano y media, ¿vale? Entonces, esto ya es una nueva meta. A partir de ahora, los Galadrim ya son mejores que cualquier tipo de elfo, veasé Rivendell, veasé Sarans de Thranduil. ¿Por qué? Porque sus caballeros pueden portar arma de mano y media. Ojito, ojito con eso, ¿vale? Y vamos ahora a hablar ya de la que es la miniatura más beneficiada, sin duda, de estas Fax de febrero de 2023. Y de hecho, esto ya os digo yo que va a dar mucho de lo que hablar, ¿vale? Gozmog, ya sabéis que la miniatura nueva, que es una pasada, me ha molado muchísimo, pues bueno, se ve que había hueco en la matriz y decidieron ponerle la opción de espada o maza. Lo que pasa es que esto no estaba contemplado en su perfil. De manera que ahora, ya en la página 141 del libro, Gozmog, lugar teniente de Sauron, su equipo habría que sustituir que solamente puede llevar espada por la posibilidad de llevar o maza o espada, ¿vale? Creo que en algún momento determinado de la película, ya no sé los libros, pero creo que me suena, ahora que recuerdo, que cuando está como encarándose a Eowyn, coge una maza del suelo, ¿vale? Entonces, pues bueno, así está el asunto, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Me parece bien, porque ahora ya Gozmog es más rentable y ya me planteo seriamente si lo juego o no, ¿vale? Después, en cuanto a facts, es decir, a preguntas que han surgido de este libro, esperad que estoy bajando y si no me he equivocado, creo que no hay ninguna pregunta sobre el libro. En este libro, es decir, solamente han habido estas dos modificaciones, la de Gozmog y la de los caballeros Galadrim. Pasamos entonces, si os parece bien, ahora al libro complementario, que es el de los perfiles del Hobbit, ¿vale? Aquí sí que ha habido un poquito más de mandanga, ¿vale? Si hablamos de la página 57 de Gyrion, señor de Valle, pues bueno, tiene una regla especial que es entrenado en la vallelanza. Entonces, aquí te preguntan si se considera que esta regla de entender que trataríamos a Gyrion, señor de Valle, como dotación entrenada cuando dispara una vallelanza aliada. Pues bueno, la contestación yo creo que es lógica y es que sí, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos hablando de Gyrion, que es el puto amo con las vallelanzas, entonces, por tela suya o por tela de un aliado, una vallelanza diferente, pues se seguirá entendiendo que es dotación entrenada, ¿vale? Pues bueno, esto es importante porque ahora que ya que podemos pagar vallelanzas sin necesidad de Bardo o Gyrion, pues se puede dar la situación en la cual tú pierdes la vallelanza de Gyrion, pero se vaya a una vallelanza aliada y siga contando como dotación entrenada, cosa que me parece, yo lo veo lógico y correcto. Vamos ahora a pasar a el que yo creo que también es el segundo, después de Godmog, por supuesto, el segundo protagonista de las FAQs de este febrero, que es Beorn y Grimbeorn, ¿vale? Aquí en este libro hablamos de Beorn, pero en el de la Defensa del Norte después hablaremos de Grimbeorn, porque al fin y al cabo las modificaciones son las mismas para papi y para hijo, ¿vale? Las mismas. Entonces, te preguntan, cuando Beorn se está transformando en una forma de oso, ¿qué hacemos con la miniatura? Es decir, tenemos una miniatura de base de 25 y luego sacamos al oso que tiene la base mayor. Entonces, ¿tiene la miniatura del oso que colocarse centrada sobre el lugar donde estaba la miniatura del hombre? ¿O simplemente necesita ser colocada sobre una parte que ocupara la forma humana? ¿Vale? Pues comentan que la forma de oso solo necesita colocarse sobre una parte que ocupase la peana de la forma humana, ¿vale? Cuando se transforma en oso, Beorn debe ser colocado sin desplazar otras miniaturas a ser posible. Es decir, si tenemos la opción de colocarlo sin desplazar, lo colocaremos allí, ¿vale? Y si no se puede, pues bueno, desplazaremos algunas miniaturas, pero lo mínimo posible, ¿vale? Y esto tiene relación con la siguiente pregunta. Si cuando se da esta transformación, se separan, o sea, se mueven miniaturas, ¿esto podría conllevar separar combates o hacer que miniaturas que estén en contacto combatan a consecuencia de este desplazamiento? No ambas preguntas, ¿vale? Es decir, este desplazamiento al cambiar de forma no podrá conllevar separación de combates ni creación de combates nuevos, ¿vale? Y por último, ¿puede Beorn transformarse en oso antes de entrar al campo de batalla en escenarios que así lo requieran? Pues la contestación es que no, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, un torbellino de berralla, a ver, tú estás al final, eso ocurre al final de la fase de movimiento. Tú al inicio de la fase de movimiento, creo que con Beorn es cuando puedes decidir, cambiarte todo el rollo. Entonces, aquí te especifican que no. Y yo creo que esto tiene un poquito de relación con la pregunta que hicimos antes en el libro de reglas sobre Madrid y Guritz, ¿no? De si las reglas especiales se aplicaban cuando una miniatura no estaba aún en el campo de batalla. Yo entiendo que como Beorn aún no está en el campo de batalla, pues en este caso, su regla especial de transformarse, de cambiar pieles de esa, no se aplicaría. Por lo tanto, lo siento mucho, pero no podríamos entrar ya dando un berrido. Tendríamos que esperarnos a que esto ocurriese ya, pues en el siguiente turno. Y bueno, la última pregunta de este libro hace referencia a la reina de las arañas, ¿vale? ¿Puede la reina de las arañas usar la regla de progenie cuando está trabada en combate? No, ¿vale? La regla de progenie no se podría usar en la fase de combate, o sea, cuando estamos combatiendo. De manera que si tú, yo entiendo que si cargas a la reina de las arañas, ya estás evitando que lance la progenie, ¿no? Y bueno, por finalizar, ya veis que esto es sencillo y no tiene nada de chicha, vamos a hablar del último libro, que es el último en salir, que fue La defensa del norte, ¿no? Primero de todo, hay una serie de facts que hablan de Grim Beorn, pero que no vamos a comentar nada porque son exactamente las mismas que Beorn, ¿vale? Las que tienen que ver con el cambio de miniatura de forma humana a forma de oso y por último la de que si se aplica la regla de transformarse cuando la miniatura no está en el campo de batalla, ¿vale? Y bueno, ¿qué comentar también al final? Hay una única pregunta, fijaros que esto creo que es importante porque dudo, o sea, permíteme dudar que no os hayan mandado ni erratas ni facts para la religión legendaria del asalto de los Dorian. O sea, no, o sea, no me lo creo. Entonces, solamente hay una pregunta con respecto a esta religión legendaria. Y preguntan, ¿se aplica también la regla especial de la oscuridad de la noche del escenario Choque a la Luz de la Luna a la regla especial Manto de la Oscuridad? ¿Vale? Y la contestación es que sí, ¿vale? De manera que, por si había dudas de si esto se sumaba o no se sumaba, si se aplicaba o no con respecto a las facts anteriores y todo el rollo, pues bueno, la contestación es que sí, ¿vale? Es decir, estas reglas no tienen fin, comban entre sí y por lo tanto, a ver, es que, a ver que nos entendamos, chicos. Es lo mismo, ¿no? De hecho, en la pregunta que plantean, dicen, cuando estás utilizando, en inglés digo, cuando estás utilizando la religión legendaria de asalto de los Dorian, ¿afectan las facts de la regla de Clash by Moonlight? ¿Y se aplican al mismo tiempo que la del manto este de sombras o la regla esta que nosotros en su día ya, a ver, a ver, tradujimos, perdón, que lo quite, como el manto de la oscuridad? Vale, pues la contestación es que sí. Entonces, al fin y al cabo, fijaros que las reglas es lo mismo. Luego está el tema de las facts, de si eres habitante de las cavernas y todo el rollo. Pero para el caso, chicos, la contestación es que sí. Nada, por finalizar, pues bueno, concluir un poquito, aunque ya mi opinión la he dado al principio. Facts, a ver, es que es lógico porque, primero de todo, es lógico por una parte, ¿no? Porque dices, vale, si no me has sacado nada nuevo, no me puedes cambiar nada nuevo, porque ya en agosto, o sea, la situación del juego desde agosto o de los meses previos a agosto hasta ahora febrero es la misma por la salvedad de que has sacado un reglamento actualizado, ¿vale? Por lo tanto, tienes que hacer el cambio de libro en cuanto a las facts y todo eso. Pero salvo eso, el juego está estancado. O sea, no ha habido ningún cambio. Lo único, la maza de Godmog, que bueno, que vale, me parece bien, ¿vale? Entonces ya os digo, chicos, pues bueno, se me queda una sensación un poquito en el estómago de que en ese aspecto el juego está un poquito dejado, que eso no quiere decir ni mucho menos que el juego esté muerto o que no esté activo, porque ya lo podemos ver que se hacen torneos por toda España, dentro de poco hay más torneos y cada vez los jugadores están más activos y tal. Lo que pasa es que es una lástima que esto nos acompañe con una... como que, digamos, que te potencien desde la empresa, ¿no? Desde el propio Games Workshop. Espero que no tarden en sacar nuevo suplemento. Yo lo tengo todo apostado en las webs estas de apuesta, o no sé, lo que jugáis hoy en día, que yo no sé ni lo que es. Lo tengo todo apostado por la última alianza, aunque podría haber sorpresa, por supuesto, y se podrían ir a Angmar, se podrían ir a Minas Moria con los enanos y tal. Por supuesto, yo estoy seguro, de hecho es que siempre lo pienso y creo que es así, que toda esta demora en suplementos, todo este declaraje que hay aquí de que no me está sacando ningún libro nuevo, de que faltaba un suplemento y no me lo ha sacado, estoy prácticamente seguro de que guarda relación con el tema de la serie de los anillos de poder. O sea, ya en su día, cuando fuimos a Ardacón, el mismo Adam Trog nos dijo, no se ha aventurado a decirnos mucho, pero nos dijo que sí, que eso estaba en vías de negociación, lo que pasa es que ya sabemos que la serie, pues bueno, la serie ha sido la serie, ¿vale? Entonces, no sé yo hasta qué punto interesa para ellos meterse o no meterse, o sea, porque estaría la opción de me meto en la serie, saco cosas de la serie y tal, que bueno, pues sí, es un boom, vende esto, todo el rollo, ¿vale? Pero también está la opción de hacerlo como lo están haciendo ahora, que a mí me gusta, es decir, cojo un suplemento nuevo como la Defensa del Norte, que me afecta a dos o tres ejércitos, saco minis nuevas, que encima están guapas de reglas y están chulas estéticamente, pues tío, eso para mí ya, vamos, ojalá hiciesen eso dos veces al año, es que con eso para mí ya el juego está la mar de bien. Entonces, ya os digo, entre eso de la serie y luego también el mismo Adam Trog nos comentó que en noviembre iban a hacer otro Warhammer Preview del Señor de los Anillos y yo me quedé con cara de tonto cuando pasó noviembre entero, pasó diciembre entero, pasó enero entero y aún no han hecho un Warhammer Preview del Señor de los Anillos. Es decir, si tuviesen las novedades ya claras, ya hechas y tal, ¿qué es lo que les impide presentártelas en un Warhammer Preview? Por lo tanto, eso a mí me da a entender que no tienen ni siquiera un... A ver, me imagino que sí, tendrán una ruta para por dónde va a ir pegando tiros en la empresa, pero si ni siquiera lo presentan con tiempo de antelación es que aún están lejos de que eso sea así. Entonces, yo quiero pensar que es por el tema de la serie, para mí no para más. Mi opinión personal es que no me gustaría que se metieran con miniaturas de la serie. Ya sé que aquí, pues bueno, habrá gente que ya se esté tirando los pelos, yo no puedo porque estoy calvo, pero a mí me gusta el juego como está y no me gustaría que lo mezclasen con la serie. Que te saquen otro juego ajeno y que fuese nuevo con la serie me parece bien, pero es una lástima que esta dinámica de suplemento nuevo, minis nuevas, campaña nueva y tal, no lo hagan con más frecuencia durante el año porque yo con eso la verdad es que estoy bastante contento. Por supuesto, estas fags ya hemos dicho que son totalmente intrascendentes. El único beneficiado ha sido Gozmog, así que mi más, pues bueno, grata enhorabuena Gozmog. Lo que pasa es que recuerda que solo tienes una mano hábil, por lo tanto solo puedes llevar o espada o maza. Y nada chicos, siento que si me he enrollado mucho, pues bueno, he querido describiros todas las fags como de costumbre, que os tenemos mal acostumbrados y por supuesto pues aprovechar para dar mi opinión. Nada, muchas gracias por la atención, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y por lo menos que os haya entretenido y os haya servido para estar al día. Y nos seguimos viendo por aquí con el canal, con muchas otras cosas y por supuesto esperemos que las fags de agosto sean sobre cambios del juego, porque si no sacan suplemento de aquí a agosto, las fags de agosto van a ser otro podrido total como las que han sido ahora en febrero. Nada chicos, muchas gracias y nos vemos próximamente en el canal con mucho más contenido. Hasta luego. ¡Gracias!